Desde el amanecer, Elsa descarga su lluvia sobre la serranía Cienfueguera. Y como ocurre en cada organismo tropical, en el nicho, Omar no se separa de su radio. Bajo alerta, notifica su presencia en el espectro radioeléctrico a uno de sus tres colegas en el macizo Guamuaya. El Mesey P.A.Z. C.M.S. O.K. Charlie. Estoy en la comunidad Centro Cubano II. Por acá cumpliendo con la misión de la comunicación alternativa, apoyando la defensa civil de nuestro territorio. En el pleno corazón del escambrano, en la comunidad Centro Cubano II, ahora mismo está lloviendo en Centro Cubano. En 12 años, Aleter ha comprobado la utilidad de su servicio. A veces las personas piensan que como ya estamos en la era digital, que hay celulares, los radioaficionados ya no son útiles. Bueno, quizás, no sé quién pueda pensar eso, pero aquí está demostrado que el radioaficionado sí ha resuelto varios problemas, no uno. A las cuatro de la mañana me han llamado aquí, que los teléfonos no han servido, para llamar, para que venga una ambulancia, buscar alguna compañera. Por ejemplo, allá en la abanilla, la muchacha la tuvieron, en la abanilla no, y en la presa. La tuvieron que traer por la madrugada con un apéndice y una niña también por la noche, como a las once de la noche. Y así, casos, accidentes, cuando los teléfonos colapsen, que no haya otra alternativa, casi siempre los radioaficionados somos los que mantenemos las comunicaciones en estos lugares intrincados y difícil acceso. Y ya te digo, yo me considero bastante importante aquí en este asentamiento. El pasado año, la última crecida que dejó incomunicado al nicho durante la tormenta tropical Eta, es su más reciente experiencia. Pero ahora se mantiene activo y listo para trasladar sus equipos hacia un sitio más seguro, si bajo la intensidad de las lluvias de Elsa, se precisara otra vez de sus servicios. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.